Otra comida popular que se come durante la fiesta es también las populares chicken wings o buffalo wings y esas alas tienen mucha grasa por la piel. Puede uno cocinar pechuga de pollo o en unas tiritas, ponerlos en unos palitos y pueden servirse las salsas que se ponen aparte. Esas se pueden usar y uno está ahorrando muchas calorías así no usando pollo que tiene piel. Y es también carne blanca que es más saludable.